¿Quién te hizo eso? ¿Qué? Esa orejita también está La mamá Mira, básicamente lo que yo necesito saber es Si Julie que se quedó sin mamá Tiene o no tiene papá Valeria, lo único que quiere es sacarse de encima El peso de tener que educar a su sobrina Pero antes de eso yo quiero saber Si vos te vas a hacer cargo o no de Julie Es una cochinace para las cosas que están adentro del sándwich Y es de mala educación hablar con la boca sena ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo una nieta? ¿De 10 años? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Yo no quiero lágrimas ni dolor Aunque a veces me pierdo Por favor, deja ese auto, tíralo No me dejes mucho tiempo sola Sí, sencosa Los caminos son ambiguos Aunque todos nos lleven al mismo lugar Tanta pena extrema Te hace una silueta ajena Abre tus alas y echa a volar Que yo sea pelirrojo no tiene nada que ver con que ella también sea pelirroja Eso está en la sangre Si vos sos narigón, tenés pibito narigón Eso es así Si todos no tenemos apura Aunque a veces te busco encuentro Adentro Algo de la cosa Decime 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 ¡Gracias!